Legisladores coinciden en que para dar un certero golpe al crimen organizado es necesario pegarle donde más duele que es en sus finanzas. Afirman que arrestarle poder económico al narco es un asunto prioritario. El verdadero golpe al poder de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, será cuando México le quite la riqueza construida con los delitos cometidos. Aseguraron la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, y el vicecoordinador de los diputados del PRD, Guadalupe Acosta. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruyó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a reunirse con los funcionarios de la Cancillería y de la PGR para conocer si existe un acuerdo ya con el gobierno de Estados Unidos para saber qué nación se quedará con la riqueza de Joaquín Guzmán Loera. Angélica de la Peña, quien también es secretaria de la Comisión de Justicia del Senado, destacó que la parte medular del combate al crimen está en su debilitamiento financiero. El vicecoordinador de los diputados federales del PRD, Guadalupe Acosta, hizo un llamado a la atención en lo que realmente es preocupante, como nuestro sistema de justicia, delincuentes tan peligrosos para la sociedad y que han construido verdaderos imperios económicos, que son un peligro, no se les quita un solo peso. Además de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien la revista Forbes ha incluido en la lista de los hombres más ricos del mundo, hay otros capos del narcotráfico que poseen fortunas, incluso mayores a la del jefe del cártel del Pacífico, como es el caso de Rafael Caro Quintero, quien según el testimonio del ex agente federal de Estados Unidos, Héctor Berreyes, posee un patrimonio de 4 mil millones de dólares. La misma publicación calcula que la fortuna de El Chapo es de mil millones de dólares. En 2009, el entonces fiscal de Estados Unidos, Eric Holder, estimó que la organización integrada por los hermanos Beltrán Leiva ingresó a México 5 mil 800 millones de dólares entre 1990 y 2008. Autoridades de Estados Unidos documentaron que Shenley Yegon, proveedor de pseudoefedrina, tenía una fortuna de 350 millones de dólares, además de los 206 millones hallados en una casa en México. Otro ex jefe del narco, Servando Gómez, quien tiene un patrimonio de 195 millones de pesos en inmuebles, según el entonces comisionado de seguridad Alfredo Castillo. A Osir Cárdenas Guillén, Estados Unidos, le impuso una multa de 50 millones de dólares, que según sus cálculos, era la sexta parte de su fortuna. Excelsior Televisión Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.